Elías Becerra Actualmente dedica su tiempo a la elaboración de artículos sobre lo que están haciendo las universidades para elevar la calidad educativa. En la economía económica, presenté mi proyecto, vinieron de la Universidad de Tufts y de la Universidad de Minnesota a evaluar a la universidad qué estaban haciendo para mejorar la educación y qué proyectos estaban aplicando. Entonces, a partir de ahí, yo participé con un amigo de París, mi amigo se llama Paul Roquemento. Con él presenté el proyecto ante ellos y ganamos. Y de esos que ganamos en esa ocasión, seleccionaron a cuatro personas que iban a ser los candidatos para ir a Sudáfrica y al final iba a ir uno solo. Entonces, mandé mi currículum y mandé mi proyecto. Y al final de esas cuatro personas, me escogieron a mí. Me escogieron a mí porque yo desarrollé el proyecto. Los demás eran líderes estudiantiles, pero les faltaba la parte emprendedora. A partir de ahí, me preparé para ir a Sudáfrica. Presenté yo el video con el que habíamos ganado el tercer lugar. Empatamos con un proyecto de Malasia. El primero fue un equipo de Pakistán y el segundo uno de Ghana. A partir de ahí, el último día, trabajamos sobre lo que seguía para nosotros los estudiantes en la red. Lo que seguía era hacer dos cuestiones. La primera, formar un cuadro de embajadores. Y el segundo, hacer un grupo de trabajo que iban a trabajar con las universidades para desarrollar diferentes proyectos. Y al final, presenté mi propuesta el 15 de marzo y el 15 de abril se dieron resultados. Y se publicaron el 30 de abril en la página de la red. Y actualmente, somos ocho embajadores. Yo soy uno de América del Norte, hay uno de Sudamérica. Hay dos personas de Sudáfrica, dos de Kenia y uno de la India. Bueno, la función de los embajadores, antes que nada, es hacer investigaciones y publicaciones sobre las cosas que se están haciendo para mejorar la calidad de educación en nuestras universidades. Y también, entrevistar a nuestros rectores y a nuestros directores de facultades. Mostrar al mundo lo que se hace en México. El universitario también participará como delegado impartiendo una conferencia en las Naciones Unidas en Nueva York, en la que hablará de sus propuestas para tratar de erradicar la pobreza. Y me invitó a participar en una conferencia que se va a llevar a cabo en la ONU por la organización que se llama Millennium Campus Network Conferences como delegado. Y presenté mis documentos y fui aceptado como delegado. La conferencia se va a llevar a cabo del 11 al 15 de agosto. Y él me invitó a presentar una propuesta para reducir la pobreza en el mundo. Y actualmente estoy trabajando en ello para llevar una propuesta para combatir la pobreza en el mundo. Con orgullo, Elías platica de la botana que fabrica a base de Malanga y de su comercialización en Jalapa. Actualmente lo comercializo en diferentes facultades de la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, en Ingeniería, en Agronomía, en Economía, en Medicina y en Humanidades. Y lo comercializo en cafeterías de preparatorias y escuelas que están enfrente de estas escuelas. La materia prima la compro en Actopan y en Misantla. Tengo diferentes proveedores. Ahí se produce la Malanga y es un producto que estoy ayudando a las comunidades de ahí porque les estoy comprando la materia prima. Ya que ellos antes lo exportaban a Estados Unidos, pero los precios fluctúan con el tiempo. Entonces eso afecta su ingreso. Y lo que nosotros estamos haciendo es comprándoles su materia prima a un precio fijo. De los tubérculos que existe es el que tiene más calcio. Más calcio y proteínas que la papa. La Malanga es originaria de China. Existen cuatro diferentes clases de Malanga. Es Malanga Blanca, Malanga Coco y Malanga Amarilla. Existe otra variedad que no recuerdo. Se le conoce los nombres que tiene. Es Ñame, Taro y Dachen. Y en algunas regiones como... En la parte sur de Estados Unidos se le conoce como Tania. Esta Malanga se le conoce como Malanga Coco. Yo le puse Dachitos, porque a una variedad se le conoce como Dachen. Y voy a cambiar el envase, vaya, va a ser un producto totalmente diferente para que pueda competir con los productos que hay en el mercado. La asesora del IAS, la catedrática Nora María Hernández, habla del proyecto de su alumno y mostró su orgullo por el microempresario. Bueno, nos enseñan en las universidades a ser empleados. En esta facultad lo que buscamos es que sean empresarios. Pero el empresario requiere de constancia, requiere de trabajo. Que muchos alumnos en el trayecto de ese proceso se cansan y ya no continúan. Él sí continuó, de hecho su equipo eran cuatro y finalmente quedó él solo, ¿no? Pero fue la constancia, el insistir, el creer en su proyecto. No, pues simplemente que realmente nos sentimos orgullosos porque el IAS nos ha representado en varias partes. Quizás a lo mejor no le hemos dado todavía el peso que significa esto para la facultad. Pero él siempre ha sido una persona que se ha destacado por buscar algo más que lo que le damos aquí en la escuela. Reperto para El Calor Político TV, María Viveros. De las comunidades.